Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar nuestra área de comunicación con el tema textos orales y textos escritos. Para ello, nuestros objetivos del día son reconocer mensajes en textos orales y mensajes en textos escritos. También identificar el texto escrito, la secuencia de un texto escrito y realizar transcripciones. Conocer parte de nuestra historia nacional. En tu Classroom tienes este video que es muy cortito relacionado con nuestra independencia, relacionado con la independencia del Perú. Este video está relacionado con uno de los temas que nos vamos a referir el día de hoy. Entonces empezamos chicos señalando los textos. El texto oral es aquel que se realiza con sonidos, pertenece a la lengua hablada, se realiza en la vida cotidiana. Si tú observas la imagen, allí tenemos a tres personas que están hablando. El texto oral es nuestro lenguaje oral, lo que nosotros comunicamos de manera verbal a las personas. Tú conversas con una persona y estás realizando un texto oral, un lenguaje oral. Por ejemplo, tenemos esta imagen donde tenemos a unos niños, una niña y un niño. Están conversando. Aquí hay unos íconos donde se coloca la conversación de estos dos niños. Está vacía y nosotros podemos colocar allí la conversación de los niños observando la imagen. Vamos a ponerle un nombre a ese niño. Se va a llamar Carlos. Y la niña se va a llamar Marta. Carlos y Marta. Carlos le dice a Marta. Marta, tengo estos materiales para armar una cometa. Y Marta, que está sentada junto a él, le dice, Carlos, ¿tú sabes hacer cometas? Entonces, en la siguiente imagen, Carlos le responde, Claro que sí, Marta, yo sé armar cometas. Mira cómo he armado mi cometa. Están conversando, están dialogando, Y él le está explicando a ella que sí puede hacerlo. Y ella le está preguntando, está pidiendo información. Están usando el lenguaje oral. Aquí está Carlos y le dice, Mira Marta, voy a hacer volar mi cometa. Entonces, Carlos se prepara para hacer volar la cometa. Y muy sorprendida, Marta los mira y le dice, Oh, tu cometa es muy fuerte que también te hace volar a ti. Y ella está sorprendida porque vuela la cometa. Y también Carlos está volando junto con la cometa. Ha habido un diálogo entre estos dos niños. Y ese diálogo, esa conversación, es un lenguaje oral. Son textos orales que se transmiten a través de lo que nosotros hablamos. Ahora, el texto escrito. El texto escrito está representado por la escritura. Se comunican las ideas a través de la escritura. Nos informamos cuando leemos los textos escritos. Entonces, el texto escrito lo vamos a encontrar en los diferentes libros, en las revistas. Allí vamos a encontrar los textos escritos. Por ejemplo, los periódicos. Son textos escritos que nos están informando. Aquí hay una persona que está leyendo un periódico. Allí hay escritura, texto escrito. Este señor está leyendo con el periódico. Está conversando con alguien. ¿Hay un diálogo entre el señor y el periódico? ¿Ellos dos conversan? No, ¿verdad? No hay un diálogo. El señor está informándose a través de la lectura, a través del texto escrito. Los niños, ustedes también, se van a informar a través de sus libros. Aquí tenemos un niño que le encanta leer y ha escogido muchos libros. Él no está conversando con nadie en este momento, pero se está informando, está aprendiendo algo con la lectura de textos escritos. Él está leyendo un texto escrito y se está informando, está aprendiendo. Entonces, de esa forma, estamos diferenciando los textos orales y los textos escritos. Un texto oral es lo que tú conversas con otra persona. Puede ser una persona o muchas personas. Y que los textos escritos solamente es la persona que va a leer lo que está en un libro, en un cuaderno, en una revista, en un periódico. Allí no hay un diálogo. Las personas se informan, aprenden a través de la lectura de estos textos escritos. Ahora, en base a ello, ¿podemos decir que nuestra historia del Perú también tiene textos orales y textos escritos? Claro que sí, nuestra historia también tiene estos textos. Por ejemplo, aquí están los textos escritos. Aquí hay un libro, La cultura peruana. Hay un autor, también tenemos aquí otro libro, Historia del Perú y del Mundo. Ustedes van a aprender conforme vayan creciendo, cuando estén en la primaria y en la secundaria, van a aprender más cosas relacionadas a nuestro Perú a través de los textos. Aquí hay otro libro, otro texto escrito, Cuentos del Perú para niños. Para ustedes que son pequeños, cuentos, textos escritos, Historia del Perú. Y nuestra historia se encuentra en muchísimos libros donde puedes informarte respecto a ello. Textos escritos. También tenemos textos orales. Las historias que se pueden contar dos o tres personas están conversando y alguien le puede contar a la otra persona una anécdota, una historia. Por ejemplo, sus viajes. Estos son incas que estaban contando algo, conversando entre ellos. También podemos tener aquí esta imagen. Es una abuelita, una persona mayor que tiene muchas historias para poder contarles a las personas a través del lenguaje oral, a través de textos orales. Aquí también con tu familia, tu papá, tu mamá te puede contar, puedes conversar con ellos. Tienes un diálogo. Ese diálogo es un texto oral. Ese es un texto oral. Ahora, nuestra independencia del Perú. Mañana, 28 de julio, es nuestra independencia del Perú. También tiene textos orales y textos escritos. Esta es una historia. La puedes ver en los textos, en los libros y también alguien te lo puede contar. Nuestro Perú estaba sometido por España. España es un país que está en otro continente que llegó a América y colonizó nuestro Perú, nuestro país y otros países más. Pero poco a poco, a través de luchas, a través de batallas y a través de las ideas de las personas que iban conociendo más. Se independizaron, nos independizamos. Dependíamos mucho de los españoles. Los españoles nos decían qué hacer, nos decían cómo vivir, nos decían la forma en la que debíamos desarrollarnos. Pero Perú, poco a poco, adoptando sus ideas, se independizó y dijeron, no más. Ya no queremos pertenecer a España, queremos ser libres. Y eso nos va contando nuestra historia. Y es por eso que 28 de julio es un día muy importante. Decimos que es el cumpleaños del Perú, el día de nuestra patria, porque ese día, nuestro libertador San Martín, ¿te acuerdas San Martín, aquel personaje que estaba durmiendo en una palmera y creó nuestra primera bandera nacional? Pues él mismo, San Martín, José de San Martín, proclamó la independencia del Perú un día 28 de julio. Lo proclamó y dijo unas palabras muy emotivas y muy importantes que se encuentran en nuestros libros de historia. Un texto escrito y ahora un texto oral. Él dijo esta frase, desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Allí José de San Martín estaba en un balcón hablando con todo el pueblo. Era un lenguaje oral y lo que esta persona dijo, como fue tan importante, se escribió en los libros de historia de nuestro país. Entonces se convirtió en un texto escrito y ese es parte de nuestra historia nacional. Es parte de nuestra historia nacional. Entonces el día de hoy hemos conocido un poco más de nuestra historia nacional. Ahora ya sabemos cuáles son los textos orales, cuáles son los textos escritos. Hemos visto un poquito de nuestra historia nacional. Vamos a resolver nuestras fichas de trabajo. Aquí tenemos la página 93 de tu libro Habilidades Comunicativas. ¿Qué vas a hacer aquí con tu lápiz? Vas a transcribir la frase. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! ¿Dónde vas a escribir esto? Pues en estas líneas de tu ficha de trabajo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Con ayuda de papito o mamita puedes ir escribiendo las letras. Quizás la escribimos con plumón amarillo para que los niños lo repasen. O también podemos colocarle esta frase en una hoja para que los niños transcriban. Después tenemos la página 93 de tu libro Personal Social. ¡Que vivan las fiestas patrias! Aquí va a haber un lenguaje oral porque nosotros vamos a observar y vamos a conversar con las personas. Mira mamá, allí hay unos niños que están bailando. Entonces estamos dialogando. Es un lenguaje oral. Mamá, mira, allí hay unos deliciosos platillos típicos del Perú. Estoy dialogando. Lenguaje oral, textural. Papá, mira esos soldados que marchan muy rectos y muy ordenados. Entonces ese diálogo es un lenguaje, un texto oral. ¿Qué vamos a hacer en esta ficha de trabajo? Pasa a delinear con diferentes colores de plumón cada una de las imágenes. Vamos a delinearlas todas. Porque en nuestra patria estas cuatro diversas formas son las formas de festejar a nuestra patria el Perú. Este año de repente está cambiando. Está cambiando por las circunstancias en las que nos encontramos. Pero cada una de estas imágenes es una representación de cómo festejamos nuestras fiestas patrias. Entonces con tus plumones favoritos, los que a ti te agraden y te gusten, vas a delinear por el contorno cada una de estas cuatro imágenes. Nada más, corazones. Después tenemos la página 97 de tu libro personal social. Mira, allí está el general José de San Martín, el que proclamó la independencia del Perú, ¿verdad? Y él hizo un texto oral, un lenguaje oral a las personas del pueblo. Y que este texto oral después se convirtió en un texto escrito, ¿verdad? Que quedó grabado en la historia de nuestro país. Vas a colorear a José de San Martín y la bandera que estás sosteniendo. Y alrededor vas a decorar con lo que tú desees. Con stickers, con papel de color, con témpera en tus yemitas. Alrededor vas decorando de esa forma. Alrededor de la imagen. Y con ello terminas tu ficha de trabajo. Después tenemos la página 189 de tu libro personal social. Gracias al Estado peruano. El Estado peruano se formó el día o después de nuestra proclamación de la independencia. Porque ya éramos independientes y soberanos. Poco a poco fuimos construyendo y formando nuestra patria, el Estado peruano. Entonces aquí estamos viendo algunas imágenes relacionadas a nuestro Estado peruano. El Estado peruano se encarga de brindarle muchos servicios a las personas. Deben de construir hospitales, colegios, carreteras. Y también deben de resguardar la seguridad de los peruanos. Aquí estamos viendo la imagen de unos hospitales. Ahí tenemos la imagen también de los policías que están atrapando a unos delincuentes. Entonces el Estado peruano debe de brindar todos estos servicios a cada uno de nosotros. Y aquí nos están mostrando algunos de ellos. ¿Qué vamos a hacer en esta ficha de trabajo? Vamos a decorar. Vamos a hacer grafismos. Ustedes han aprendido grafismos. Y con tu lápiz o tu plumón delgado, para que esté de colorcito, puedes decorar. ¿Cómo? Con estas imágenes que hemos aprendido poco a poco. Las líneas. El espiral. La X. La cruz. Vamos a decorar toda la página. Por el contorno de las imágenes. Por el contorno del mapa del Perú. Vamos decorando con grafismos. Vamos a poner grafismos. Y por último, tenemos la página 19 de tu carpeta de materiales. Día de la proclamación de la independencia del Perú. 28 de julio. ¿Qué vamos a hacer? Vas a armar este gorrito. Este gorrito es de un usar de junín. El usar de junín es un soldado. Que peleó en una de las batallas de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a desprender cada una de las piezas. Y vas a armar un gorrito. Así como el gorrito que se encuentra en la muestra. Y hay un niño que tiene un gorrito en su cabeza. Entonces, tú también desprendes y armas ese gorrito. Y con eso, corazones, terminamos nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, corazones. Nos vemos en nuestra próxima clase.